Proteger la aldea desde las sombras, sin importar el método, sin importar el costo, con la finalidad de guardar la integridad de la propia. La oscuridad que cobija el bienestar de una nación era encabezada por Danzo Shimura, uno de los personajes más controversiales de toda la saga de Naruto, y aún con un amplio desarrollo, quedan ideas en el aire que no han sido totalmente aclaradas. Ponte cómodo, jala una soda y disfruta de secretos y curiosidades sobre Danzo Shimura. Danzo, al igual que Deidara, lucharon mano a mano contra Sasuke Uchiha, y la forma en que buscaban acabar con este último, de manera definitiva, fue igual, a través del suicidio. Pero al igual que como hizo el Akatsuki, Danzo muere en vano, pues a pesar de activar el sello en su cuerpo, no logra asesinar a Sasuke. Danzo poseía el elemento madera de manera inestable, por lo cual este siempre debía poseer cierta cantidad de chakra, reservada exclusivamente para mantener a raya las brutales células de Hashirama. Danzo fue quien fundó la organización Ambu Raíz, la cual es integrada por miembros radicales del grupo Ambu, que operan en las situaciones más oscuras en pro de la aldea. El propio Danzo hizo las primeras misiones de raíz, y contaba con el permiso extraoficial del tercer Hokage para llevar todas sus sanguinarias misiones a cabo. El clan de Danzo, el Shimura, fueron los segundos, en conjunto con el clan Sarutobi, en unirse a la alianza de los Uchiha y los Senju para formar la aldea de la hoja. Según palabras de Tsunade y Shizune, durante la juventud de Danzo, este era un hombre que poseía una belleza increíblemente alta. Curiosamente, el brazo que poseía Danzo, ese que estaba lleno de Sharingans, era originalmente de otro ninja conocido como Shin Uchiha, un experimento de Orochimaru capaz de ser compatible con cualquier clase de tejido sin rechazo alguno. Orochimaru se lo cortó a Shin y se lo implantó posteriormente a Danzo, para que este fuera capaz de combinar el poder de los Uchiha y los Senju, y en consecuencia pudiese explotar todo el potencial del Ojo de Shizui, así mismo como acceder al Izanagi. Danzo logró arrebatarle el Sharingan a Shizui, haciéndolo poseedor de su Mangekyo Sharingan y de la temible habilidad Koto Amatsukami, con la que fue capaz de controlar a Mifune para obtener el dominio sobre la alianza Shinobi, y con la que estaba seguro que detendría a Obito y lo tendría bajo su poder. Gracias a las células de Hashirama, Danzo podía usar esta técnica varias veces al día. Finalmente, el personaje de Danzo Shimura está basado en un ninja legendario que existió en la vida real, llamado Danzo Kato, quien vivió durante el siglo XVI, en el periodo de la época Sengoku en Japón, y quien se decía era un verdadero prodigio de las artes ninja, capaz de infiltrarse en cualquier lugar y realizar las operaciones más oscuras y crueles, siempre en pro de la misión. Según la leyenda, Danzo Kato tenía el apodo de El Volador, algo que hace referencia al estilo de viento del que Danzo es primeramente usuario. ¿Y qué te parecieron estas curiosidades sobre Danzo? Déjame abajo en los comentarios alguna que se me haya pasado. Por favor, déjame un pulgar arriba también si te gustó este video, y no te olvides de compartirlo, pues de esa manera apoyas bastante mi material. Si tú quieres que hable de otro personaje o técnica en esta sección, déjalo también abajo en los comentarios. Pide a los demás que voten por ti, o en su caso, vota por el que te parezca mejor. Si es el que tiene más pulgares arriba, será el que haga en el próximo Secretos y Curiosidades. De haber más videos relacionados al mundo del ninja rubio, yo te lo estaré informando a una velocidad más rápida. ¿Qué el gira es Shin de Minato? ¡Hasta la próxima!